Vámonos un poquito por congo Vámonos un poquito por congo Venga de frente Venga de frente, ¿no? Atenta la música, ya me ha reposado, ¿eh? Ponte un poco la izquierda atrás Vigamos de lado a lado Señores, de pie a pie Venga, eh, interesante Vamos a marcar Venga, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.